Lo siguiente que quiero hablarles es de cómo podemos emplear nuevas características de JavaScript, que a la final, todo esto que estamos viendo, todo esto del ecosistema de Node, es precisamente para eso, es decir, para poder agregar nuevas características y nuevos elementos con los cuales podemos trabajar. Pero más que simplemente hablar de plugin o componente, también podemos emplear nuevas sintaxis que todavía no son soportadas de manera oficial por los navegadores. Para eso vamos a empezar desde aquí, desde nuestra interfaz gráfica de Vue. Recuerda que para ejecutar esto simplemente tienes que escribir en tu terminal Vue UI. Aquí simplemente selecciono proyecto, fíjate que tengo seleccionado aquí en esta bandera, segundo proyecto. Me voy a venir o voy a ir a la sección de complementos y aquí básicamente tengo unos tres plugins instalados. El que nos interesa de momento es este llamado Babel que tenemos aquí. Voy a ir a la página oficial de Babel, que es esta página. Puedes escribir simplemente Babel JavaScript en Google o en tu buscador y te va a aparecer de primero o si no de primero, entre los primeros, esta página que es babel.js.io. Babel, como nos indica aquí, nos permite emplear lo que sería JavaScript de la siguiente generación. Él se define como un compilador, aunque más que un compilador, viene siendo una especie de transpiler, como lo definen aquí. Ya que un compilador o la definición básica de un compilador es tomar un código fuente, por ejemplo, vamos a irnos en el caso en Java, en caso de que hayas trabajado con Java, simplemente es un archivo con extensión .java. Este código como tal en Java no lo podemos ejecutar, sino lo tenemos que pasar por un proceso que se llama compilación, que simplemente traduce ese código que nosotros programamos y lo convierte en un archivo binario. Eso es básicamente el proceso de compilado. Babel no hace exactamente eso. Babel viene siendo más una especie de, como definen aquí, transpiler, que simplemente pasa un código, un código fuente a otro tipo de código. Ahora, ¿cómo se come todo esto? Básicamente, como te indican aquí, Babel permite trabajar con lo que sería el JavaScript de la siguiente generación. El JavaScript que actualmente soporta los navegadores se conoce como el JavaScript 5. Pero, como todo en la vida, por ejemplo, si también eres programador web o diseñador web, sabrás que hace unos años estaba todo el boom de lo que era CSS3, que los navegadores no tienen un soporte total a esta nueva versión de CSS. Por lo tanto, empezaron a salir complementos, empezaron a salir plugins, que permitían estandarizar de cierta manera, entre comillas, estas nuevas características y poder emplearlas en los navegadores sin problemas, entre comillas. Como te indico, el actual viene siendo lo que se conoce como el JavaScript desde 2015. Ese es el JavaScript que soportan de manera oficial los navegadores más populares hoy en día. Pero también tenemos lo que sería JavaScript 6, y no solamente se queda en JavaScript 6, sino también tenemos JavaScript 7 y JavaScript 8. También conocido como simplemente E6. Esa es la forma más común en que se refieren a esta nueva versión de JavaScript en Internet. E6, E7 y E8. Aquí, como podemos ver en este sencillo capítulo que nos ofrece aquí la AWS 3. Una de las características principales de las nuevas versiones de JavaScript, o al menos de la versión 6 de JavaScript, es que permite incorporar palabras reservadas como son let, para definir lo que sería el alcance. Palabras reservadas, aparte de las variables, como lo son let, las constantes, funciones de flechas, inclusive podemos introducir clases en JavaScript, que es algo nuevo, ya que soportaría de manera nativa la programación orientada a objetos. Y bueno, el resto de las características que vemos aquí, vamos a seguir bajando aquí un poco, y podemos ir viendo algunos ejemplos de su uso, o de las nuevas características que vamos a tener en JavaScript para la siguiente versión. Tenemos los let, tenemos las constantes, y también algo bastante usado hoy en día que se conoce como función de flecha, ya que la manera tradicional o la manera oficial hoy en día, para definir una función, es como esta. Puedes referenciar directamente una función, con una variable, o simplemente creamos una función de la manera tradicional, que simplemente es colocar aquí función, el nombre de la función, y luego los parámetros y todo el resto de la definición de la función. También tenemos las clases, como estamos viendo aquí. Si quieres tener una referencia más completa sobre las nuevas características que podemos emplear con JavaScript 6, también te dejo esta página oficial, ya que no es el objetivo de este curso, enseñar a programar en JavaScript 6, JavaScript 7, o posteriores. Entonces, en resumen, Babel simplemente permite que nosotros, los desarrolladores, podemos emplear JavaScript de la siguiente generación, ya sea JavaScript 6, JavaScript 7, o posterior, en nuestras aplicaciones, ya se encarga de compilarlo, o de traducirlo, a JavaScript de 2015, que es el que se emplea hoy en día en la mayoría de los navegadores. Entonces, ese es básicamente el plugin que tenemos aquí instalado, nosotros cuando generamos un nuevo proyecto, desde el Vue CLI. Aunque no es como tal el oficial, sino es un derivado que permite trabajar con Vue. Todo esto es importante tenerlo en cuenta, ya que en los siguientes videos vamos a instalar Babel en nuestro proyecto, y vamos a empezar a realizar unas pruebas. Pero para eso era importante que supieras que era Babel. De momento, eso era todo lo que vamos a ver en este video. De momento, eso era todo lo que vamos a ver en este video.